Bien, vivos 28 de noviembre, así que después se meten en internet, lo buscan, es un pueblo, todavía no hay 28 cities, es un pueblo, chiquito, 3.000 kilómetros de aquí, ustedes bajan, y en Río Gallegos, en Río Gallegos estamos a 300 kilómetros, y estamos también a 300 kilómetros de Tala Falta, así que en fin de semana no escapamos, si alguno quiere venir de visita, lo podemos llevar a la ciudad sin ningún problema, van a tener que grabar los plazos, si se dan un pita, levantar la mano, si, bien, acto de, ¿de qué actos de que estamos? 5 de mayo, y ¿qué recordamos? No hay más clases de historia, no soy el poste de Guatemala, la historia de los postes que no estamos, revolución de mayo, es decir, un grupo de personas que tenían ganas de hacer líos, ¿qué significaba eso? No, querían cambiar, decían que estaban esclavos, y con uno de esclavos no tiene libertad, si ustedes van a alguna cárcel, les preguntan a algún preso, es decir, no puedo salir de aquí, y me siento como muerto, si no tengo vida, eso es lo que expresan aquellos que están cautivos, aquellos que no tienen libertad. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a esto? Y ¿sabés qué? Venía pensando, digo, no voy a hablar con palabras lindas, no quiero que recuerden que en el acto del 25 de mayo alguien les habló palabras lindas, vamos a dar palabras fuertes y vamos a hablar con la verdad, la Biblia siempre te habla con la verdad, porque es la palabra de Dios. fíjate lo que dice en San Juan 5, versículos 24 y 25, después buscarlo en casa y lo lees más detenidamente, dice la Biblia, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea que me viva tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, está cautivo en el pecado a tener ahora vida, de muerte a vida. De cierto, de cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Decíamos recién que alguien que está en pecado está muerto. Pregunto, ¿a alguien le gusta estar cerca de alguien que está enfermo en un hospital? No. ¿A alguien le gusta estar cerca de alguien que está muerto? Menos. Pero no te asustes, si no tenés a Cristo en tu vida, vos estás ahí sentado, y aunque te estás respirando, y si te pellizcas te duele, estás muerto. Alguien que no tiene a Cristo, como dice aquí la Biblia, dice que está muerta, su alma no tiene vida. Te lo enseñan todas las mañanas en devocional, en la hora de la educación cristiana. Si vas a la iglesia siempre te lo están diciendo, pero no lo entendés. Dios te quiere dar vida y vida eterna. ¿Y cómo se obtiene? Lo leímos recién. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Querés seguir estando muerto? Se involucran. ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Tenés que ir de rodillas con todo respeto, si es que alguien lo hace, hasta Luján y ahí no vas a tener la vida eterna? No. Tenés que decirle, papá, tenés que vender la vida y darle toda la plata a alguien de la iglesia. ¿Así se obtiene la salvación? Tampoco. Está aquí. Hice oír la voz del Hijo de Dios, creer en que murió en la cruz por vos, aceptarle como Señor y Salvador de tu vida y a partir de ahí dejas de estar muerto. Dejas de estar prisionero del pecado y pasás a tener qué? Lo leímos recién. ¿Qué decían? ¿Vida? Vida eterna. Vida que nunca termina. Esa vida eterna es estar en el cielo. Y dice la Biblia que hay calles de oro, guardas cristales. Eso no es lo más lindo del cielo. Lo más lindo del cielo es que va a estar el Señor Jesús en el centro de ese cielo para darle las gracias por la eternidad. ¿Qué vas a elegir? Si no elegís a Dios, ya elegiste. Elegiste estar lejos de Dios. Porque si yo elijo caminar por este lado, me estoy alejando de qué? Del escenario. Entonces, si elegís caminar lejos de Dios, te estás alejando de Él. Entonces, en esta parte, no te queremos hablar lindo, queremos hacerte que pienses. Y en la edad que tenés, que te decidas por Cristo. Es la única forma de tener una vida verdadera. Aquellos hombres que hicieron la revolución frente a esta Biblia y protestaron y el 25 de mayo, recordamos, buscaban la libertad. Dejar que otro país, otras personas como hermanos, querían ser libres, querían tener vida. En esta tarde, ¿qué? Dejar pecado para tener una vida verdadera y solamente en Dios la podés tener. Y aquellos que son cristianos, no te sirve leer la iglesia, no te sirve leer la Biblia, no te sirve hablar si no tenés una verdadera vida. Porque llega algún día y te vas por ahí con tus amigos, o probás un cigarrillo, o tomás, o te lo vas a escondidas. Y eso nos dice, tenés que vivir como Dios lo quiere, como verdaderos hijos de Dios. Entonces, que podamos vivir la libertad, la libertad de nuestra alma, que no nos cambian por nada. Y la única forma de tener libertad es estar tomando de la mano del Señor Jesús. Oramos, ¿qué parece? Gracias por la atención y que estas palabras no sean mías, sino de Dios y de su palabra y que haga mella en mi corazón. Si querés pedirle perdón, no tenés alguna duda, acercate a los profes, a los maestros, o te podemos ayudar para que te puedas decidir hoy por Cristo. Inclinamos nuestras cabezas y oramos a Dios y que Dios nos acompañe en toda esta tarde. Gracias a nuestro Dios por este tiempo, gracias por este acto que podemos recordar, la honra que han hecho hombres buscando la libertad para formar una nación, este país en el cual estamos viviendo que es nuestra Argentina. Que la podamos amar, respetar, trabajar en ella para que cada día podamos estar un poquito mejor. Pero no solamente en esto nos queremos centrar hoy, sino en que Tú eres nuestro Dios, que Tú nos quieres dar libertad, que Tú nos quieres dar vida y vida eterno. Muchos de los que estamos aquí ya te tenemos como Señor y Salvador. Hay otros que aún te siguen en el alma. Bendice a los chicos para que puedan entender que Tú eres de San, que moviste la culpa de ellos. Y así, dejá de pecar y pasar de muerte, la vida y una vida eterno. Que se decían por Ti en este día. Oramos a Ti, agradecemos todo lo que Tú nos das, bendice a esta tarde y también cuidando a cada uno de sus familiares. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hugo de ellos, que se encabril de Dios. Amén. 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 Gracias.